Están en la fiesta más importante que se ha dado en el castillo real Me encanta, sí Las princesas visten sus mejores galas Esta noche van a bailar delante del rey y su corte Joder, qué gran historia Ay, no, no, ya bailamos mucho vals ¿Por qué no bailamos salsa choque? Ok, ¿cómo es eso? Así, chocándome así Eso, eso, choca, choca Eso